La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste Que en el fondo de mí mi amor gritaba Que no ibas a partir, que te quedabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste ¿Por qué te fuiste, mi amor? Chiquitita Y me quedé en mi lecho capilando Y me quedé en mi lecho capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste